Hola, hola, hola compañeros y compañeras de aventuras, bienvenidas, bienvenidos un día más a un lugar al que regresar con vuestro capitán de aventuras, Ryushi. ¿Cómo estáis chicos y chicas? Yo espero que todos estéis muy bien, yo estoy muy, muy, muy bien. Y como podéis ver, aquí está, Wizard 101 Online. Nuestro mago Rómulo Rayo Celta lleva una temporadita de descanso y ya va siendo hora de desempolvar la capa y la varita. Así que vamos a entrar al juego y continuar. Buenas, a tu mascota le gusta la comida clásica gourmet de importación, quieres una muestra gratuita, entonces ven a verme a mago Rómulo. Maravillosas palabras. A ver, que yo no me acuerdo si estamos ya en el capítulo 14, capítulo 14, capítulo 14 de nuestra serie de Wizard. Vamos a ver, hace tanto que no juego, que no me acuerdo que estábamos haciendo. Pero bueno, como esto es un juego online, realmente pues no importa, porque iremos haciendo las cosas como salgan. Maestro de duelo, ajá, está, y vamos a ver al maestro de duelo, del duelo, del duelo, a Diego. Vamos a ver a Diego, soldado Quintaros, el callejón Flamagatus, tenemos la calle Tritona, ya tenemos la calle Tritona, bueno, vale. Vale, sin miedo a las escamas, la verdad enterrada, mago burgo, cueva encantada, el mejor amigo del mago. La plaza de animales, aún no fuimos a hablar con el tío de la plaza de animales. A lo mejor la tenemos cerrada todavía. Vamos a echar un vistazo. Hace tiempo que no jugamos, y claro, pues, aún no se le olvidan las cosas. Ah, pero espera, si tenemos la plaza de animales abiertas, ¿por qué no hemos ido a hablar con el tío este? Bueno, capítulo 14, y vamos a hablar con el tío de las mascotas, porque es una misión. Bueno, una misión. Vamos a hablar con él, a ver qué nos cuenta. Bueno, equivocado de tío. ¿Qué puedo hacer por ti? A ver, el señor de los botines. Mejor amigo del mago. ¿No querías aprender más? Creía que eras estudiante. No sé, yo quiero aprender más, pero, a ver. Te fascina la increíble variedad de las mascotas, ¿eh, mago? Genial. Es que está hablando en inglés y nos interrumpimos el uno al otro, entonces, o habla él o hablo yo. Así como él ya ha acabado, entonces leo yo. Te fascina la increíble variedad de las mascotas, ¿eh, mago? Genial. Pero pueden hacer algo más que comer y jugar. Tienen talentos especiales. Una buena mascota tiene mucha mejor vista y un oído más fino que tú o que yo. Pueden detectar cosas que a nosotros se nos escapan. Y eso es muy práctico al salir a buscarte esos. Ah, al salir a buscarte esos. Vamos a salir a buscarte esos. Ah. He ocultado anillos de metal en la zona comercial y el centro de la ciudad. ¿Quieres comprobar si tu mascota consigue encontrarlo? Suerte en la búsqueda. Para esta misión necesitas una mascota que puedas elegir a cada uno de los objetivos. Si ya tienes una mascota, equipatela en la pestaña mascotas de tu libro de conjuros. Si te has equipado con una mascota, podrás controlarla directamente. Aquí en el botón este de aquí, en el botón este de aquí, que se llama mascota, abajo a la izquierda de la pantalla y después en modo mascota. Cuando juegues como mascota, podrás acceder a determinados objetos y objetivos que, de lo contrario, te resultarían inaccesibles. Sin embargo, las mascotas no pueden hablar con la mayoría de los personajes ni participar en duelos. Puedes jugar como tu mascota hasta que se agote su alegría. Para aumentar su alegría, puedes alimentar a la mascota con galletitas. Ponte en la piel de tu mascota y encuentra los anillos metálicos. Bueno, pues estas misiones relacionadas con las mascotas las haremos en los episodios especiales. Bueno, en lo que yo llamo episodios OVA o episodios extra de la serie. Bueno, porque así pues tiene más gracia, ¿no? Vamos a separar un poco los cosos. Bueno, pues entonces vamos a ver. Algo de acción, ¿no? Vamos a algo de acción. No, quiero hablar contigo. Voy a darse que... A ver, ¿por qué no voy a hablar con Diego? Directo, voy a hablar con Diego el duelista. A ver qué me cuenta. El camino del Uniscornio. A ver. ¿No teníamos... ¿No teníamos montura? Creo que no, pero... Eh, no. Vale, no tenemos montura con este personaje. Bueno. Pues nada, habrá que ir... Pues eso, corriendo. A ver qué me quiere el duelista. A ver. Señor Diego, ¿qué quiere? Hola. Me llamo Diego Santiago Cuartas Ramírez III. Maestro duelista. Espera, 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 espera. Te llamas Diego Santiago Cuartas... Cuartas... Ramírez III. Amigo, ¿eres cuarta... ¿eres cuarta o tercero? O cuarta o tercero. O lo de cuartas es por otra cosa. Y no es el número. No lo sé, pero tiene un... Acento andaluz. Que flipas. Y un nombre muy... Muy español. De ahí, de la... De la antigua... No sé pa' qué. En fin. Un caballero duelista. El maestro duelista hace una reverencia. Yo te la devuelvo, maestro. Ay, el maestro. Te devuelvo la reverencia. La arena es un lugar maravilloso. Los estudiantes vienen aquí a refinar sus artes mágicas. Practicar contra otros jugadores. Y alcanzar fama y gloria. Os cuento un secreto. Todo esto... Todo esto lo puedes hacer. Todo esto lo puedes hacer... Si pagas. Si pagas. Pagas. Y entonces ya sí, ya... Te puedes enfrentar a alguien que tú quieras. En la arena. Pero primero... Primero... Pagamos. Pagamos. Para practicar contra tus camaradas... Dirígete a la arena... Y entra en el círculo del duelo. Entra en el círculo del duelo. Si entrenas con empeño... Quizás hasta podrías llegar a ser tan hábil como Malister. ¿Quién sabe? ¿Como Malister? Pues... Era una gran duelista. Es la única persona contra quien no habría querido combater. Afortunadamente... Nosotros solo luchamos para practicar. Esto... Esto está mal. Malister es un tío. No... No, una tía. No... No era una gran duelista. Era un gran duelista. O más bien... Es un gran duelista. Muerto no está... Hablando de Malister... ¿Sabías que es el gemelo de Cirrus Drake? No me extrañaría que Cirrus... Hubiera ayudado a Malister... Con todo este lío que ha montado en Mago Burgo. ¡Ah! Deberías aconsejarle a Ambrosio... Que le eche un ojo a Cirrus. ¡Ah! ¡Ah! Bien. A ver, espera, espera, espera. Nuevo objetivo. Habla con Merlo Ambrosio. Vamos a ver al directo. 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 Venga, habla con usted, directo. Directo. Voy a asustar a los peces. Ahí, 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 ahí. Oye tú, que estaba pescando. Lo siento. Casa del director Merlo Ambrosio. Señor Ambrosio. Ambrosio. Diego cree que Cirrus está ayudando a Malister a causar todos estos problemas en Mago Burgo. Diego no debería difundir rumores absurdos. Cirrus es un buen profesor. Yo confío en él. Claro, yo también confío en él. Ya. Seguramente ya sabrás que Malister enseñaba en la Escuela de la Muerte. Era uno de nuestros mejores maestros. Muy poderoso y comprensivo. Adoraba descubrir los secretos del poder. Pues yo creo que eso de ser divino de la muerte, quiero decir, profesor de la Escuela de la Muerte, le subió un poquito a la cabeza. Lo único que amaba más que el poder era su esposa Silvia, que en paz descanse. Si todavía estuviera entre nosotros, las cosas serían diferentes, pero lamentablemente la muerte no tiene retorno. Uy, que no. Uy, que no. Uy, que no. Voy a conseguir esa piedra famosa. Ah, no, espera. Pero eso era en otro universo que tenía también que ver con magia. Da igual. Hablando de Malister, uno de sus alumnos favoritos, un joven llamado Teodor Aguagrís, se encarga del problema de los fantasmas en la calle Tritón. La calle Tritón. ¿Podrías preguntarle si ha oído algo de su antiguo profesor? Tenemos que averiguar si Malister se ha puesto en contacto con antiguos alumnos suyos. Uy, vaya. Qué suerte, me he encontrado con una jugadora. Me he encontrado con Sofía, con Sofía, con Sofía, con Sofía Farrubal. ¿Cómo se lee este apellido? Bueno, Sofía. Si alguna de mis seguidoras es esta tal Sofía, que me lo haga saber. Lo dudo. Pero como ya es la primera, pero como no es la primera vez que me encuentro seguidores del canal mientras juego. Bueno, vamos a ver. Tengo que ir a Callejón Tritón. Tenemos también otra misión en el Flamagatus. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Tenemos también que ir a la zona comercial por el tema de los SMI. De Morberto, de Marlibón. No, Marlibón no. Crocotopía, pues tampoco. La Coba Encantada no. La Coba Encantada no. La Coba Encantada no. Mago Burgo, Barro Viejo. Esta era para capturar peces. Bueno, esto ya lo haremos. Pues a ver, mirad. Vamos a Callejón Flamagatus. Porque ya veo que yo en la calle del Cíclope ya hemos terminado todo lo que había que terminar. No sé si luego tendremos que volver. Pero bueno, vamos a Callejón Flamagatus. Si es que lo tenemos abierto. E intentamos hacer algo por ahí. Bueno, a ver. Se me va un poco el personaje, ¿eh? Eso no puede ser. Pero a ver, a mí mandadme matar cosas, ¿eh? Que si no el juego se aburre. Vamos. Por aquí era. Dios, hace tanto que no juego que no me acuerdo de nada. Vale. ¿Por dónde era? Ese era el del Cíclope, vale. El segundo creo que era el del Tritón. Y luego el tercero era el de Flamagatus. Flamagatus. Entonces el tercero era el último. Porque si era así... A lo mejor no pone idea venir acá. Igual tienen más niveles que nosotros. Mira, ¿sabes qué? Que nos vamos a la calle Tritón, ¿eh? Yo creo que va a ser mejor ir a la calle Tritón primero. Porque según por lo que veo, en plan por orden... Si no recuerdo mal, era primero el Cíclope, luego el Tritón y luego el Flamagatus. Creo que era así. El orden de lo que sería la historia. Pero bueno. Como es un juego online, pues tampoco es que me vaya a matar. Yo en buscarle sentidos. Nosotros vamos haciendo misiones y que sea lo que Dios quiera. Mira, mago. ¿Ves ese aparato de ahí? Sí. Es un teleporter. Es un teleporter. Trabajadores situados en la calle. Gracias a ello llegarás mucho más rápido de tu destino. Maravilloso. Cosas nuevas que han ido poniendo y que estamos viendo ahora porque llevamos tiempos en jugar. Y que seguramente cuando... Madre mía, hay más... Joder, hay gente jugando. No me lo puedo creer. Hay gente jugando. No me lo puedo creer. Bueno. Seguramente cuando se cambie el servidor. Cuando haya lo de la fusión esta de servidores que os comentaba el otro día. Pues seguramente... Seguramente veamos muchísimas más cosas incluso. ¿Quién sabe si en algún momento no tendremos que volver a empezar con un personaje totalmente nuevo? Para ver absolutamente todo el contenido. A ver, ¿por dónde está el tío con el que tenemos que hablar? Ese no es. Esa es Susi. Susi Cabalgrifo. Cabalgrifo. Vale. Vamos a hablar con el tío que hay que hablar. Y luego ya... Luego ya veremos. Teodoro... 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 Teodoro Aguagris. Así que el director sigue pensando en Malister. Ambrosio debería dejar de culparlo de todo lo que va mal en Mago Burgo. Uy. Ya tenemos un seguidor fiel. Al Voldemort. Quiero decir al Malister. Malister Drake era un profesor muy inspirador. Muchos lo consideran el mayor negromante de nuestros tiempos. Entendía los límites de la vida y se esforzaba por afrontarlos sin miedo. Ambrosio me ha sugerido que abandone las artes de la muerte. Incluso me propuso la escuela de la vida. ¡Ja! Aprenderé por mi cuenta. Quizás algún día llegue a ser tan poderoso como Malister. Así se habla. Aprender por cuenta propia siempre es una buena opción. Si quieres saber más sobre Malister, quizás deberías hablar con una vieja amiga de su mujer. ¿Oíste lo que le ocurrió a la mujer de Malister, verdad? No. ¿Qué le ocurre? No. Vaya. Entonces habla con Gloria Vélez en el barrio viejo. Y que te cuente más sobre Sylvia Drake. Se llevaban muy bien. Ella puede darte más información. ¡Hala! Rómulo. Sigue haciendo de recadero. Ven para allá y ven para acá. Ven para acá y ven para allá. De momento matar. Lo que es matar no matas mucho. Entrenar tus habilidades mágicas. Lo que es entrenarlas no las entrenas mucho. Por ahora entrenas tu habilidad de labia. Se te va a gastar la lengua de tanto hablar. ¡Ay, Dios mío! Hay un montón de gente hoy. ¿Qué regalan? ¡Caramelos! Justo ahora que me vengo a jugar, justo regalan caramelos. Pues que me regalen alguno. A ver. ¿Qué carajos es eso, tío? ¿Qué hay ahí? ¿Ratones o qué? No sé qué es esto, pero aún no lo tengo activo. Seguramente en niveles superiores. Bueno, ya veremos. Ya veremos más adelante. A ver. ¿Dónde está la mujer? ¡Ah, mira! Esa es la señora Gloria. 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 Ok, perdón. Oh, ¿quieres saber más sobre Silvia, la mujer de Malister? Por supuesto. La conocía muy bien. Enseñaba las artes de la vida antes de Moulin Dabu. Moulin Dabu. Lo extraño mucho. Es terrible lo que le ha pasado. Pobrecilla. Pero ahora que me puede decir de una puñetera vez que le ha pasado. Pues que le atropelló un gusano. Un mini gusano. No sé. Los ojos de la señora Vélez se llenan de tristeza cuando revive los trágicos recuerdos. Vale. Si me los contáis en vez de decirme que revive los trágicos recuerdos, ahora estoy en modo chismoso. ¿Qué le pasó a la mujer? Hay algo que puedes hacer por mí. ¿Podrías buscar el viejo álbum que hicimos entre las tres? Significaría mucho para mí recuperarlo. Que me voy a quedar sin saber qué le pasó a la muchacha. A ver, eh. A ver, eh. A ver, eh. Vamos a ver. Que me habéis hecho venir aquí para hablar con esta mujer de la tercera edad. Para ser un poco chismoso y curioso y esas cosas sobre la Silvia esta. Que la, la, la mujer difunta del profesor Malister. Y no me estáis contando nada. Me estoy poniendo nervioso. No sé por qué, pero lo tiene el sargento parte cráneos. Podrías ir a su torre de la calle Tritón y recuperarlo. Espera, 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 espera. Que no tiene el sargento ¿Quién? Sargento parte ¿Qué? Ah, ya debí de matar al sargento parte cráneos o algo. Que me está diciendo que vuelva a hablar con ella. A no ser que al juego le haya dado un bug de repente, de repentino. Oh, ¿quieres saber más sobre Silvia, la mujer de Malister? Por supuesto. ¿Por qué me estás repitiendo otra vez? Lo extraño mucho. Los ojos de la señora Vélez. Hay algo que puedes hacer por mí. No sé por qué, pero lo tiene el sargento parte cráneos. Cráneos, ¿podrías ir a su torre de la calle Tritón y recuperarlo? Pues es que me está diciendo que siga hablando con ella. A ver, esperad. Capítulo, repito. Estamos en el capítulo 14 de nuestra serie de Wizard. Y parece que le ha dado un chungo al juego porque no me deja hacer esta misión. Ay, bueno. Pues algo nos falta por hacer. Igual hablar con Susi Cabalgrifo. No sé. Vamos a hablar con Susi. A ver si a lo mejor haciendo transmisiones se le quita el buque a esta y podemos hacerla después. Cosas que pasan. Porque me dice a la calle Tritón, ¿no? Sí, bueno. Pero ella me sigue diciendo que tengo que ir al barrio viejo. Pues nada, vamos a hacer en calle Tritón hablar con esta chica. Menudo capítulo 14 más aburrido. Bueno, y encima... Encima voy para atrás. Maravilla. A ver, Susi Cabalgrifo está aquí. Vamos a hablar con él. Estoy contenta de que estés aquí. Intenté buscar ayuda, pero los guardias están sumamente ocupados con los últimos sucesos. Ah, vaya. ¿Te envía el director? Bien. A mi hermana y a mí nos vendría muy bien algo de ayuda. Intentamos detener a los muertos vivientes que abrieron el portón de la Cueva Encantada y que se están extendiendo por la zona. Vaya. Mi hermano Arturo se ha adelantado para investigar la Cueva Encantada. ¿Cree que la fuerza que provoca todo esto se esconde en su interior? Estoy preocupada porque hace tiempo que no sé nada de él. ¿Podrías buscar a mi hermano? No creo que haya llegado muy lejos aún en la Cueva Encantada. Quizá haya descubierto el poder oscuro responsable de los problemas de Magoburgo. Puede ser. Bueno, pues a ver. Eh... Cueva Encantada. Pues vamos a ir a la Cueva Encantada. Tenía algo más que hacer en la... Cueva Encantada. Sí, vencer al guardia de campo. Pues mira, ya vamos a hacer las dos. Ahora que bien. Ahora. ¿Dónde estaba la Cueva Encantada? Vaya, y denamelo al sitio. Va y me pilla un bicho. Maravilla. Bueno, pues nada. Tendremos que usar nuestros poderes de Mago. Activando Escudo de la Muerte. Ahora, vamos a activar Escudo de los Sueños para protegerme por si es caso. Por si las Mosquís... Bueno, ya me han atacado. Ella primero. Bueno. Menos mal que tengo algo de resistencia a muerte. Porque muerte es nuestra escola principal. Básicamente. Básicamente. ¿Qué era esto? Poder Espiritual Absurve 400... Ah, vale. La que absorbía 400 de daño. Que nos venía muy, muy bien. Bueno, vamos a lanzarle... Este bicho. No, 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 no. Menos mal que me puse el escudo. No le hemos quitado nada de vida. No sé si no nos tendremos que parar en algún momento. A entrenar duro, duro. Porque... Dando a mí que el personaje está un poquito, un poquito nada más. Un poquito débil. No me está a mí gustando nada. No me está gustando a mí nada. Lo poco que quita de nuestro personaje. Bueno, a ver si hay más suerte. Amavilla, muchas gracias Bueno Con esta carta parece que mejor Que por cierto No os lo he comentado, pero os lo comento ahora Como moran los nuevos efectos Que han puesto en O sea, el nuevo diseño de la De algunas zonas del juego Está bastante cambiado el juego Encuentras una varita rota En el interior de la cueva encantada Vaya, una varita rota Me la quedo Pepepepe, pero se acabo de venir de allá Me vas a hacer volver allí Me lo estás diciendo Es una broma, ¿no? Pues no Pues no, una broma Porras, me ha pillado Un forrajero rancio Forrajero Forrajero rancio Ay, pero mira que eres rancio ¿Vale? 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 Yopi Vale Seguimos Estamos cerca Por fin ¿Dónde estaba? Espera, hasta arriba, ¿no? Sí Ahí, 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 ahí está Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Mírala, mírala La susideal Ok, no ¿Lo has encontrado? Es su varita Debe de haberle ocurrido algo Seguro que tenía razón al suponer Que encontraría la causa en la cueva No sé, no sé No sé A mí esto todo me resulta muy raro ¿Podrías hablar con Teodor Aguagris? Es un estudiante de Nirmancia Que está investigando los sucesos Otra vez con el Aguagris Pero si ya he hablado con él Es cierto que es un poco engreído Pero quizás sepa dónde está mi hermano Podrías preguntárselo, por favor Oye, pero, pero, mira Pero, pero, va, va Vamos a ver Está, está, está Exactamente estás A 10 kilómetros de él ¿Por qué tengo yo que hacerte el recaudo? Pues, ¿por qué no vas tú? Ya luego, si eso Si le ha pasado algo a tu hermano Y tengo yo que meterme a la cueva A buscarlo Ya bueno, pues, pues ya lo hago No hay ningún problema Pero, a preguntar ¿Por qué no has sido tú? Tú, que estás ahí ¿Por qué tengo que venir yo Del centro de la ciudad? A buscar información ¿Por qué no la buscas tú? Que estás al lado En fin Pues vamos a hablar con el Aguasucia este Digo, el Aguagris Ay A ver ¿Veis? Contamos los pasos Contamos los pasos Vamos a contar los pasos ¿Eh? Fijad Está aquí, ¿eh? 1 2 3 4 5 6 7 8 Ya he perdido los pasos Bueno Pongamos que está A dos minutos Menos incluso Del tío ¿Por qué no iré a ella a hablar con él? No, 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 no Tengo que hacer yo el recado Claro Merlo Ambrosio ¿Ha enviado a alguien más? No estará seguro de que Susi y su hermano estén a la altura de la situación Ya Eso es lo que pasa cuando se permite a estudiantes de la tormenta hacer el trabajo de un estudiante de la muerte Bueno Tendría que estar de acuerdo ya que soy un estudiante de la muerte Pero él es bastante borde, amigo Susi dice que su hermano ha desaparecido ¡Ja! Seguro que se está escondiendo en Cuervo Soto Pero bueno Yo iré a dar un vistazo para ver si descubro algo Mientras tanto ¿Podrías ayudarme en mis investigaciones para descubrir las tácticas de combate de los muertos vivientes? Conociéndolas Podríamos derrotarlos más rápido Lo haría yo, pero... A mí se me acabaron las cartas doradas No será nada difícil Derrota simplemente a un par de ayudantes fantasmales y forrajeros rancios Luego vuelve a verme Lo haría yo, pero... ¿Para qué está el recadero de Ambrosio? Que vaya él Ve tú, majete Que a mí se me han acabado las cartas doradas Las cartas doradas Acá... ¡Ve tú, majete! ¡El nuevo! ¡El nuevo! ¡Ve tú! ¡Ve tú! ¡Nuevo! ¡O te hacemos bullying! ¡Nuevo! Bueno, pues el nuevo va a matar a forrajeros rancios de esos Y a ayudantes fantasmales de los otros ¡Anda, mira! ¡Qué casualidad! ¡Para, pa, 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 para! Vamos a lanzarle este Murcielagote 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 Muy bien, muy rico Menuda leche me ha dado Y vamos a lanzarle ahora... Pues este escarabajo ¡Invoco escarabajo de arena! Por ejemplo Uy, me ha morido Se dice me ha matado Pues eso A ver... Siguiente Por favor Mal Uy, es madera Es fanta... Ah, bueno, claro Es un ayudante fantasmal Pero parece como si estuviera hecho de madera Ah, es que supongo que el fuego la afecta ¡Por decir algo! ¿No veis que es como un pinocho? Ah, pues mira Pues afecta La ha afectado bastante No le ha matado del golpe Pero... Pero ahí está Vale Pues vamos a ver, chicos ¿Qué le lanzamos ahora? Vamos a lanzarle el elfillo Este travieso El elfillo El elfillo traviesillo El elfillo traviesillo Ay, qué rico Bueno, y ahora tenemos que ir a los foranjeros Los foranjeros rancios esos A por los rancios Vamos A ver Bueno Pues... Están cerca Yo diría que están por ahí Yo diría que son los que están por ahí Sí, 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 sí Eso son Eso son Eso son Eso son Eso son Bien, a ver Un poquito de estrategia, eh Vamos a ver Trampa Hace falta porque son bastante débiles No están costando tanto estos enemigos Por ahora También, bueno Que tenemos un nivel 9 No está mal Podría estar mejor Ojo Puede estar mejor Vamos a quitar una de estas cartas de vida Vamos a quitar el escarabajillo este Vamos a darle a pasar Y vamos a poner la lucha un poquito larga Si no Si no es aburrido Y vamos ahora, ahora, ahora A echarle la carta de trampa a esta mitología otra vez Ya que tenemos otra Ya no estamos otra Que no me he fijado Pero tenemos que ir viendo el dinero Porque tenemos que ir pensando en comprar la primera casa Y hacer varias cositas Eso es lo que estamos haciendo principalmente Nos vamos a curar Porque me está dando pal pelo, eh En desgraciado Eh, a ver Este es de vida De vida Vale, pues le vamos a lanzar a este murciélago Lanzado a este murciélago ya Vamos a empezar la ataca Aunque si no, no acabamos Bueno Vamos allá Muérase Pero si yo estoy muerto Bueno, pues te mueres de nuevo Vale Voy a tener que Descindir de esta carta Va, voy a atacarle directamente con el ghoul Yo creo que con el ghoul ya está Ya lo eliminamos Maravilloso Maravilloso De esto que necesitamos A ver Ahí Se activó el combate Bueno Como este escudo no gasta pip Lo vamos a lanzar Y mientras tanto Vamos viendo Que podemos hacer Uff 347 de vida Tendría que haber cogido Una puntita De Una bolita De vida Voy a quitar Ellos dos Voy a quitar Uno de estos Me voy a curar Y vemos A ver Por suerte Hasta donde yo sé Cuando usas la carta Esta de hada De curación Nunca falla El juego es Así medio Medio majo Hay que decir Que el juego en sí No es abusón Eso es lo que me gusta Que no es injusto Con los Jugadores No es Injusto Al menos En un principio Para ser un juego online Donde En principio Deberías de jugar Con otros jugadores Y no tú solo Pues la verdad Que no es injusto Para quien juega solo Y tampoco es injusto Para el que juega De manera Free Lo malo que Pues eso Los mundos Hay que Pagar por ellos Para abrirlos Hay que Para conseguir ciertas cosas También hay que pagar Con dinero real Bueno Es lo que hay Es una forma De que el juego Se sostenga Es que Vamos a ser sinceros Un juego online Sin dinero No se sostiene No se sostiene Hay juegos online Que bueno Abusan un poquito ¿No? Pero A ver Los servidores Hay que Mantenerlos Y este juego Pues merece Bastante la pena Muy divertido Está muy chachi A mí me gusta Bastante Me gustaría más Si Volviesen a doblar Todo Como lo estaban Haciendo hasta ahora Pero bueno Es lo que hay Pues nada Vamos a hablar Con el agua Agua sucia Este Agua Agua gris Ven aquí ¿Vives todavía? Eh Eh Quise decir Que rapidez Esos muertos vivientes No son tan fuertes Como parecen ¿Verdad? ¿Qué descubriste? ¿Vives todavía? No Soy un fantasma Y vengo a acosarte Pendejo ¿Cómo? ¿Los muertos vivientes Usan la magia De la tormenta? Eso no tiene sentido ¿Y cómo la aprendieron? No sé ¿Leyeron un libro? Mi idea ¿Podrías preguntarle A Susy Si sabe algo? Y dile Que yo todavía Estoy intentando Descubrir Que sucedió Con su hermano Pero Estáis al lado ¿Por qué No vas tú? Mira Betu Betu Y luego me lo cuentas Luego me lo cuentas Betu Joder Qué triste Pero si está al lado ¿Por qué la información La tengo que ir a buscar yo? Mardito sé ¿Cómo? Teodoro Necesita mi ayuda Esta sería la primera vez Hay Hay Rollete romántico Aquí No Teodoro Tiene razón Normalmente Los muertos Vivientes No usan La magia De la tormenta Alguien debió Haberles obligado A hacerlo Pero ¿Quién? ¿Obligado? ¿Obligado A utilizar La magia De tormenta? Ve que ellos Llevaban un medallón Extraño Derrota un par De forrajeros Rancios Y recógelos Después Llévaselos A Teodoro Quizás Él sepa Porque los muertos Vivientes Los tienen ¿Qué es lo que Tengo que recoger? ¿Al forrajero Rancio O al medallón? ¿O a los dos? No me acaba De quedar claro Supongo que Al medallón Este ¡Ay! El recadero Va de nuevo El recadero Va de nuevo ¡Uy! ¡Forrajero! Ven aquí Te voy a lanzar Aladita oscura ¡Eso te pasa Por reírte! Está ahí Desconjolándose Vivo De mi persona Y de repente Falla Eso Eso Por reírse Eso Por pendejo Voy a utilizar Este escudo Para cubrirme Por si acaso Mientras no me salen Cartas de gente Segunda vez Que fallas Muy bien Sigue fallando Así toda la pelea Y voy a ser Una persona Muy feliz A ser Vamos La persona Más feliz Del mundo Me han salido Demasiadas Hadas De golpe No No las voy a quitar Por si acaso Vamos a usar Esta carta Va Ahora Ahora si Me ha logrado Atacar Bueno Pues es lo que Lo he derrotado Vale He conseguido El primer Medallón Medallón Vamos al segundo Alguno pelea Contra Vale Ya está Medallón Sote Vamos a por ellos Eh Pues Joder Me han salido Todas las hadas Juntas Voy a quitarla Caray Vamos a lanzarle El gatito No Voy y fallo Me cago en la leche Hasta allá Tengo la combinación Perfecta El escudo De ataque De mitología Y luego Le lanzo El troll Era un troll Si Era un troll Que nos matan 157 de vida Madre mía Que poquito Aguante Tiene este Personaje Nos va haciendo Falta A ver La primera idea Es comprar La casa Luego comprar Un par De barajas Nuevas Bueno Un par De barajas Nuevas Una baraja Nueva Equipar Un poquito Mejor Al personaje Decorar La casa Ver si Conseguimos Más Mascotas Es que Yo Soy Un chiflado De las mascotas De este juego Tiene Cada mascota Más Chula En este juego Cada mascota Más guapa Madre mía Vale A ver si ahora Venga Vamos a atacarle Con el gato Mi gato Mi gato Mi gato Te de frico Ese gato Que parece Más un perro Que un gato Y ahora Y ahora vamos A lanzarle El murciélago El murciélago Con 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 el Con el Con el Virus Raro Ese Que lanza Por la boca Au Escupe Escupe ahí Muy fuertemente Con Con un Virus Raro No sé Si en Bama Si en Virus Si es No sé Solo sé Que ese Ya no se levanta Más Vamos De nuevo A Hablar Con Teodoro Agua sucia Digo Agua gris 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 Mi lengua Se traba No sé ¿De dónde crees Tú que los han sacado Alguna pista Alguna idea Necesito un par De cristales Luminosos Albergan magia De tormenta Y reaccionan Ante los medallones Adivina Qué Tú Tú Rómulo Rayo Celta Tú El nuevo Tú El que está Grabando el gameplay Tú eres Quien los va a buscar Puedes conseguir Los cristales Donde Bruno Cuervojo Que lleva el molino Que los fabrica Al lado de las cataratas Vamos a ver A A A Bruno El cuervojo Bruno El cuervo Pues ahí está El cuervo Ese Bruno El cuervojo ¿Has venido a investigar El asunto De los zombies? Ajá Ya era hora De hacer algo al respecto Están espantando A todos los ciudadanos Ya Ya ¿Necesitas cristales luminosos Para tus investigaciones Nocturnas? Ya Yo te los daría encantado Pero los zombies Me los han robado todos Vaya Que casualidad Si vas hasta la calle Y traes mis barriles Los compartiré contigo Encantado O sea Tengo que ir yo a la calle Y te traigo los barriles Que te han robado los zombies Oye Que zombies más inteligentes Que roban barriles ¿Por qué en inglés? ¿Por qué? ¿Por qué? Esta es una misión conjunta Una misión secundaria Un tanto especial A diferencia de la mayoría De misiones En las misiones conjuntas No hay flechas de misión Mucha suerte en tu búsqueda Menos mal Que los barriles Los tengo al lado Espérate Anda Mira Los pájaros Vaya Espantapájaros Primero necesitamos tela Para hacer el cuerpo Del espantapájaros La obtendrás De los evocadores Escarlata ¿Podrías conseguir un poco? Los evocadores Escarlata Tienen tela Es la primera noticia Que tengo Bueno Y entonces También están saliendo Más misiones A ver Vamos a hacer la de la búsqueda De los barriles Que es un principio Bastante fácil Bastante fácil Tienen que estar por aquí Principalmente Ok Espera No No será abajo Yo creo que abajo había Yo creo recordar Que estaban por aquí Que por aquí Encontré yo dos o tres El otro día Echando un vistazo Pero también hay que pensar Que como hay muchos jugadores A lo mejor Ah mira Aquí hay No he cogido Creo que son tres ¿No? Si son tres Vale El segundo Que está aquí Vale Vamos por el tercero Que está ahí Maravilloso Oye Que curioso Anguilas eléctricas Flotando en la tierra Me encanta la magia Y llegamos No lo entiendo Los cristales luminosos Que me has traído Han perdido su magia Seguro que los muertos vivientes Han encontrado El modo de robar su poder Vaya Maravilloso Llevaré este cristal De vuelta a Teodoro Estoy seguro De que querrá verlo Pues llevémoslo A ver Hoy las misiones Son todas de recadero Ya lo digo yo A ver Aquí estás Los zombies pueden robar La magia De los cristales luminosos Son demasiado estúpidos Como para saber Por sí mismos Cómo se hace Alguien los está ayudando Alguien los está ayudando Perro ¿Quién? Necesitamos todavía Un cristal luminoso Cargado Para descubrir La fuente De los medallones De la tormenta ¿Alguna idea? Enfréntate Al evocador escarlata Hasta que obtengas Un cristal luminoso Completamente cargado Y luego vuelve a verme Ah, maravilloso Uy, he subido de nivel Tus esfuerzos Están valiendo la pena Ahora puedo enseñarte Un conjuro nuevo Pásate por aquí Cuando quieras Ok Joven Me he enterado De que has llegado Al nivel 10 Si quieres saber algo Sobre torneo Pásate a verme Hala Chavales Chavales Chiquillos Chiquillas Niños Niñas Mis queridos Mis queridos Mi querida audiencia Seguidores Y visitantes Y demás Hemos llegado Al nivel 10 En el capítulo 14 Maravilloso Maravilloso Y bueno No sé cuánto tiempo Llevamos De De Gameplay Pero Lo vamos a dejar por aquí Porque ya hemos hecho Bastantes cosas Bueno, nos han hecho dar Bastantes vueltas Hemos subido al nivel 10 Así que nada Seguiremos Haciendo cositas En el capítulo siguiente Espero que lo hayáis disfrutado Y Nos vemos Prontito Chao 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 Chao